No le van a hacer nada, tiene que pasar trotando nada más Ahora de vuelta, de vuelta, de nuevo, de nuevo dale Esperá, fuerte Emilio, fuerte Emilio De nuevo, de nuevo, de nuevo, Ana, Ana Emilio adelante No, pero de aquel lado, pues así sabe, de frente La chica, la chica